Con una inversión de 3 millones de pesos, el alcalde Manuel Añorbe Baños inauguró la tercera etapa de iluminación ornamental en la costera Miguel Alemán, como parte de los trabajos de renovación de imagen urbana y turística del puerto. Las nuevas luminarias fueron instaladas en el tramo base naval Oceanic y se suman a la red colocada previamente en dos etapas sobre la franja de la Condesa y el club de golf, con un costo total de 10 millones de pesos. El gobierno de Manuel Añorbe Baños prepara más proyectos de iluminación para Acapulco en otros tramos de la franja turística, a la par de un plan millonario para reforzar las luminarias sobre esa vía en coordinación con diputados federales, porque trabajando juntos damos mejores resultados.